Y tú compones tantas canciones lindas, también tienes tu disco... Sí, yo estoy haciendo un disco totalmente nuevo, como tipo rock en español, pero con baladas también, es bien original, estoy poniendo diferentes instrumentos, como... O sea, yo toco en vivo el piano y la guitarra con las canciones, y es nuevo. ¡Guau, guau, guau! Esto va a estar... Esta pareja es muy bonita, dos personas, bueno, ahora van a cantarnos El Mundo Puede Cambiar. Esta canción de Rudy Pérez, que te digo una cosa, es emocionante, va a haber mucha emoción verlos cantar esta canción. Así que, señores, Ana Cristina y Michelangelo, El Mundo Puede Cambiar. Hoy podrás demostrar, con fuerza y con valor, que eres el mejor. Tu fe, te levantará, será tu amiga fiel, al punto de caer. Busca profundo, muy dentro de ti, y el desafío podrás abatir. No te rindas, la victoria está cerca, hoy tu sueño lo podrás realizar. Si tú lo quieres, no hay quien te detenga o te desa. No te olvides nunca de dónde vienes. Hoy el mundo puedes cambiar, por ti puede cambiar. Tu coraje y pasión, aún en medio del dolor, te harán mucho mejor. Tu fe, te levantarán, será tu amiga fiel, al punto de caer. Busca profundo, muy dentro de ti, y el desafío podrás abatir. No te rindas, la victoria está cerca, hoy tu sueño lo podrás realizar. Lo podrás realizar. No te rindas, la victoria está cerca, hoy tu sueño lo podrás realizar. No te olvides nunca de dónde vienes. Nunca te olvides. No te rindas, la victoria está cerca, hoy el mundo puedes cambiar. No puedes cambiar. No puedes cambiar. ¡Suscríbete al canal!